Hasta 40 millones de pesos ascendió la recompensa por información que conduzca a la ubicación y captura de los responsables del homicidio de la señora Bellanit González Rojas, de 64 años, quien fuera la presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Mangos, Corregimiento Puerto Serviés, del municipio de Puerto Boyacá. Feminicidio registrado el pasado sábado 10 de agosto contra esta lideresa y presidenta de Junta de Acción Comunal. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos habrían ingresado entre las 7 y las 8 de la noche a su vivienda y con un arma blanca le causaron la herida en su cuello que ocasionó su fallecimiento. Queremos invitar a la comunidad para que nos ayude con información que nos dé con el paradero de los posibles asesinos de Doña Bella. De verdad que estamos muy agradecidos con la gobernación de Boyacá. Ya son 40 millones de pesos de recompensas para dar con esos asesinos. Este asesinato no va a quedar impune y sé que con la ayuda de la fuerza pública, con la inteligencia vamos a lograr a dar con el paradero. La invitación es para que la comunidad de ahí, de Puerto Serviés, nos ayude con información precisa que nos ayude a capturar a estos responsables. La consternación e indignación en el corregimiento de Puerto Serviés en el municipio de Puerto Boyacá se mantiene entre sus pobladores por la trágica muerte de Bellanit González Rojas, de 64 años, natural de Puerto Nare. La víctima era la presidente de la Junta de Acción Comunal de El Barrio Los Estancos Los Mangos, reconocida por su trabajo a favor de la comunidad.